Lo encontré camino de la estación. Era un hombre vestido con pulcritud, con viejos ropajes, su cabello canoso cortado al estilo militar y unos lentes cuyos cristales estaban arañados. Tenía una mirada dulce. Aquellos ojos enmarcados por las marcas de la saliduría que confiere el tiempo hablaban de una vida llena de experiencias. Una sonrisa se dibujaba en su rostro mientras mostraba un cartel que decía una limosna para un veterano mutilado de guerra. Es curioso. Tan ensimismado estaba con la adulta expresión de aquel veterano que no me había fijado en que le faltaba la pierna derecha. Sonreí y dejando un par de billetes en su vacía limosnera le susurré. El día de mañana quiero tener esa expresión de plenitud en el rostro. Sí, deseo vivir la vida con la misma intensidad con que viviste la tuya. Seguí mi camino. Ya anochecía en el frío corazón de la ciudad.